Casillas no es portero para Madrid, no lo es, es que no lo ha sido nunca, ha sido un gran fallo que hemos tenido, la verdad es que los votadores le quieren hablar con ellos, yo que sé, lo defienden tanto, y bueno, es una de las grandes estafas, la segunda de Raúl, las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas, pobre hombre, no tiene nada de frente, no te preocupes, yo le conozco perfectamente bien, es un tío sin ninguna, vamos, sin ser muy corto, y además se le nota, cuando se le da mejor lo peor con su novia se le nota, está ausente, es una cosa que es como un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un moligote, es una cosa de infantil, yo tengo, como la gente no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él, antes es que a mí me quedé gordo, yo lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí, es el número uno seguro, vamos, porque tiene unas condiciones espectaculares, a pesar de que le falten unos poquitos centímetros, ¿no? Pero bueno, hombre, te cuento el tema del partido donde nos jugábamos, la liga contra el Barcelona, ¿te acuerdas? Aquel que ganamos 4-2, ¿no? Pues era el viernes, llega tarde, al entrenamiento, esos que todo lo aplauden, no sé qué, además es en el Bernabéu, toda la mala suerte que ya estaba ahí. Venía de hablar con su novia, macho, había tenido una discusión y era tarde, simplemente una cosa de chiste, de chiste.